Esto es cumbia mexicana, Inda Lucas y su café Colombia Una pena porque te fuiste, ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste, y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor Algo camino yo recorrí, pensando en encontrarla allí Hubo tristezas dentro de mí, cuando yo la vi partir Y de México para Colombia Sentí una pena porque te fuiste, ese día que me dijiste Que jamás tú me quisiste, y aquí me quedé triste Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor Argo camino yo recorrí, pensando en encontrarla allí Hubo tristezas dentro de mí, cuando yo la vi partir Y ese pianito Sabroso, sabroso ¿Querías cumbia? Pues toma cumbia mamá Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor Lloró mi corazón de pena y de dolor, yo no sé la razón de no encontrar su amor Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días de la mejor cumbia del mundo ¡Suscríbete al canal de Cumbiando el Mundo!